...sin un techo y con numerosas necesidades se encuentran las familias que resultaron afectadas por un incendio ocurrido el pasado fin de semana al suroeste de Guayaquil. Entre los perjudicados hay dos menores de edad. El balance de los daños deja un saldo negativo para las familias perjudicadas del incendio. Por un lado el joven Jimmy Heredia que habita la casa donde se originó el flagelo y quien quedó prácticamente en la calle. Yo soy solo, soy huérfano, yo vivo solo aquí en esta casa de mi mamá que mi papá se me dejó. Algo que no dependió de mí sino que ya pues corto circuito y nunca nadie se espera. Y por otro lado sus vecinos, esta joven pareja que tampoco tienen a donde vivir, pues su casa también quedó inhabitable tras el combate a las llamas. Tenemos todo dañado, las paredes se están cayendo, era una pared misma que compartía las dos casas. Nosotros no tenemos donde habitar, nosotros no tenemos donde ir, donde dormir. Este incendio ocurrió el pasado viernes en García Goyen entre la 11 y la 12. Se cree que todo se originó por un cortocircuito. Desde entonces hasta ahora las personas damnificadas han recibido solo la visita de una brigada de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Que llegó a recabar datos para la entrega de ayuda. Mas son muchas las necesidades de estas personas, sobre todo de los más pequeños que habitan aquí. Uno de ellos con un alto grado de discapacidad. Sí, sí necesitamos que nos ayuden con eso. Por lo menos más con las medicinas de mi hijo porque mi hijo convulsiona. ¿Qué enfermedad tiene? Mi hijo tiene hidrocefalia. El medicamento se perdió todo. En el momento cuando entraron los bomberos echaron agua, se mojó, se rompieron los frastos, todo eso. Se dañaron los útiles escolares de mi otro hijo, se mojó la camita de él. Esperan la solidaridad ciudadana. Informó Marcela Maquilón.